¿Qué es la bendición de la Ciudad de la Bendición? La Superintendencia de Servicios, el Ministerio de Vivienda, la Alcaldía de Yopal, todos sentados en la misma mesa discutiendo las salidas a esta problemática. Veníamos convocando esta sesión de comité hace ya prácticamente mes y medio, no había sido posible reunir a todas las partes. Hace ocho días se convocó formalmente y hoy tuvimos esa reunión. Segundo, la comunidad se hizo partícipe, aquí estuvieron tres voceros de la bendición, exponiendo toda la problemática, aportando ideas y haciendo que este proceso sea de construcción colectiva. Y tercero, el alcalde Adoc, que estuvo hasta el día 27 de noviembre cuando yo llegué al cargo, también se hizo presente para cerrar el proceso de empalme y entregar un insumo fundamental, que es el plan de acción, por lo menos preliminar, ese borrador del cual vamos a partir para establecer la ruta de salida a la problemática de la bendición. Ya contamos con ese primer insumo, que por supuesto tiene que ser objeto de revisión, de análisis por parte de todos los integrantes del comité, pero que ya nos permite zanjar toda la discusión que había en torno a los compromisos adquiridos frente al Tribunal de Casanare y sobre todo frente a la comunidad de la bendición. Gracias.